buenas y bienvenidos a un vídeo de diablo 3 a secas posiblemente el último que haga ya que se viene como en unos 11 días creo la expansión y bueno quiero aprovechar de mostrarles una una pequeña ruta de farmeo que he estado haciendo y que de hecho me ha resultado bastante entretenida cierto a pesar de que sea un mapa que la mayoría de la gente detesta es bastante útil para mí al menos del hecho de que tiene harto mod la densidad es bastante buena y esto hace más entretenida en los parmeos por supuesto ya que he visto otros vídeos de rutas más eficientes que muchas veces son completar rápidamente y ganar la experiencia de ahí nomás y unas runes de no sé par de minutos y salir y entrar de nuevo y realmente no es algo que me entretenga hacer eso estar entrando a hacer algo salir entrar de nuevo así que encontré esta bueno este mapa no es nada secreto o en realidad sí ya que es bromaburgo chupilandia whimsy char como quieran decirle descubrí que este mapa tiene una densidad de mod muy alta justamente no hay nada de mod ahora porque estoy haciendo un vídeo por supuesto todo saliendo al contrario como uno lo dice pero bueno acá puedes encontrar uno más o menos 45 elitos y bueno champions lo que sea unos 45 packs pero aparte de eso te puedes encontrar ahí he visto como unos cinco enemigos con nombres ciertos diferentes a veces salen unos dos y la verdad es que siendo sincero uno de ellos me dropeó dos legendarios cosa que es un chance exageradamente bajo pero pasó lamentablemente no grabé eso así que no tengo la la forma de demostrarlo acepto pero bueno pueden creer en mí pasó aparte de eso a veces nos encontramos con la piñata y todo acepto lo cual le da aún más chance y más posibilidad de tener un buen drop legendario aparte de matar harto y la experiencia y todo lo que hace este mapa bastante bueno al menos para mí sé que deben haber mejores rutas de farmeo pero no sé yo me gustó el hecho de que como dije como cuatro o cinco quizás más incluso enemigos con nombre de los cuales te vas topando no no sabes realmente con cuál te vas a topar a veces no sale ninguno pero en la mayoría de las veces que estaba acá puedo decir que siempre salón que sea uno de esos lo cual obviamente es bastante bueno porque el drop dan unas cuatro o tres o cuatro cosas de las cuales por supuesto alguna puede ser un legendario así que todo sirve bueno como ven estoy jugando en torment 1 por supuesto por supuesto quiero mostrar acá un poco tengo apenas 158 cada de daño lo cual no es mucho pero en torment 1 como pueden ver se hace exageradamente rápido muere todo muy rápido lo cual lo hace bastante eficiente y el hecho de la build que estoy ocupando es muy simple no requiere nada en especial así que básicamente es algo que cualquiera podría hacer como siempre trato de hacer o mostrar en los vídeos estas builds simples que cualquiera podría decir yo puedo hacer eso no necesito nada en especial como para lograrlo obviamente mejor equipo más daño y más eficiencia pero como el un primer paso siempre rinde hacer una de estas builds sin preferencia como el primer paso siempre rinde hacer una de estas builds sin preferencia podríamos comparar hablar de otros mapas como oasis de dalbur que igual es bien grande y tiene hartos élites pero el el hecho de ese mapa es que es muy amplio en cambio este tiene es bastante de hecho es la misma forma siempre son uno es grande pero tiene sus caminos no es como que tenga que estar dándote mil vueltas para revisar cada rincón y de hecho en una sola vuelta puedes revisar el mapa prácticamente completo de hecho esa es otra de las cosas que me gusta bastante de este mapa y 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 bueno Es decir que hay que aprovechar obviamente El bono de experiencia que nos están dando Subir el máximo posible No sabría decir Que tanto puede rendir este mapa En dificultades más altas Obviamente con más gente Haciendo esto muy rápido En torment, no sé, 4 Podría ser bastante bueno De hecho ya que Al menos yo encuentro que estuvo bastante bien acá Por, como he dicho varias veces La cantidad de De mobs que hay en este lado Otra de las cosas es que las plastitas mueren muy rápido Como pueden ver ya llevo como 3 leads si mal no estoy Y es una run bastante corta de hecho Ya que es venir acá Limpiar rápidamente Y salir y entrar de nuevo Pero el hecho De que haya harto que matar Y que a veces te encuentras con mob diferente Hablo de los De estos mismos Los enemigos con nombre Justamente apareció el buen Torta con chistón Super genial Para demostrar lo que decía en el video Es algo que le da un Un pequeño toque al mapa De hecho he encontrado un grupo de ponis Que he visto una sola vez Que son como 4 ponis chiquititos Y eso fue genial Porque cada uno tira su propio drop Entonces Bueno Mientras más enemigos con drop Grande más posibilidad de encontrar mejor equipo Ahora claro Muchos dirán De que rayos me sirve sacar legendarios Ahora si en un par de días más Bueno 10 más o menos Vamos a estar llegando al level 70 Y el equipo de ahora no va a servir mucho Y bueno Si es Es verdad completamente Pero Aún así Un buen legendario Que te salga ahora Es más o menos difícil Cambiarlo en Reaper of Toad A menos que te salga otro legendario inmediatamente Pero Podría decirse que el equipo amarillo No excelente No perfecto Pero el equipo amarillo Más o menos bueno 70 podría Ser igual O quizá un poquito menos bueno Que un Un legendario espectacular De De level 60 ¿Cierto? Otras palabras Cosas como Witching Ahora de las brujas Nos van a servir Posiblemente Hasta level 70 Y de hecho Va a ser bastante complicado Cambiarlo Así que bueno Ahí obviamente Nos va a ayudar A subir Matar Y avanzar Mucho más rápido Falta solamente Un pedacito Ahí arriba No más Así que bueno Considerando eso Sacar un Buen legendario Mientras mejor Preparados Estemos Para avanzar De acá A level 70 Es mejor Obviamente Vamos a ver si es que hay algo interesante Por este lado Y nada Bueno Vendría siendo Me equivoqué botón Bueno Mencionar de nuevo Que A veces Encontramos La piñata También Y otras veces Salen más de uno De esos Enemigos Con nombre Que dan De hecho Dan hartas cosas Encuentro Así que por eso Considero que es una run Bastante Entretenida Y de hecho Subí un No sé cuánto De su video Ni me di cuenta Cuánto estaba Mi barra experiencia Pero Eso vendría siendo Espero les haya gustado El video Como siempre Muchas gracias por mirar Y nos estamos viendo En un próximo video Y posiblemente ya En Reaper of Souls